Este sábado 21 de octubre a las 12 del día en la parroquia Santa Luisa de Marillac tenemos un encuentro coral que es Cantemos por la Paz con coros de adultos mayores que vienen de Santiago, Limache, El Quisco y nuestro coro que es el Anfitrión. Vamos a cantar varios temas corales y especialmente dirigido a la temática de la paz que tanta falta nos está haciendo en estos momentos con todo lo que acontece en el mundo. Es un momento de reflexión para que la gente venga y nos acompañe. Hago extensiva la invitación para este sábado 21 a las 12 horas para un tan magno evento como es el de recibir a tres coros que vienen de afuera lógicamente más nosotros que somos los anfitriones como decía acá mi colega Juan Holguín así que los esperamos a todos, a toda la comunidad sanantonina de Barranca, de Yulleo, de todas partes lo posible a las 12 horas en la parroquia Santa Luisa de Marillac.